La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 23 de septiembre del 2022, viernes de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario, memoria obligatoria de San Pío de Pietrelchina, presbítero, común de santos pastores, salterio correspondiente al viernes de la primera semana. San Pío nació en Pietrelchina, en la región italiana de Benevento, el año 1887. Ingresó en la orden de los hermanos menores capuchinos y llegó a ser sacerdote, ejerciendo el ministerio con gran entrega pastoral, sobre todo en el convento de la aldea de San Juan Rotondo, en la región de Apulia, sirviendo al pueblo de Dios con oración y humildad, mediante la dirección espiritual de los fieles, la reconciliación de los penitentes y el cuidado esmerado a los enfermos y los pobres. Configurado plenamente con Cristo crucificado, completó su peregrinación terrena el 23 de septiembre de 1968. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios, que es luz y guía, solicito Pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama, en la voz del Pastor que él ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama, en la entrega y amor de este otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al Pastor que es providencia, de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, guarda a tus hijos, manda siempre a tu mies, trabajadores. Cada aurora a la puerta del aprisco, nos aguarde el amor de tus pastores. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Antífona del Salmo 40. Oración de un enfermo. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido. En el día asiago lo pondrá a salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el hecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia, sáname, porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor, a ver si se muere y se acaba su apellido. El que viene a verme, habla con fingimiento, disimula su mala intención, y cuando sale afuera, la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos siniestros, padece un mal sin remedio, se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí, haz que pueda levantarme, para que yo les dé su merecido. En esto conozco que me amas, en que mi enemigo no triunfa de mí. A mí, en cambio, me conservas la salud, me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Antífona del Salmo 45 Dios, refugio y fortaleza de su pueblo. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hacen la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 15. Himno de adoración. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. A los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspota sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El que entregó su vida por sus hermanos. El que ora mucho por su pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Te doy gracias Cristo, Pastor bueno, porque has querido glorificarme. Te suplico que las ovejas que pusiste a mi cuidado, participen conmigo eternamente de tu gloria. Antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, Cristo, Pastor bueno, porque has querido glorificarme. Te suplico que las ovejas que pusiste a mi cuidado participen conmigo eternamente de tu gloria. Preces, glorifiquemos a Cristo, constituido pontífice, a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, y supliquemosle humildemente diciendo Salva a tu pueblo, Señor, tú que por medio de pastores santos y eximios has hecho resplandecer de modo admirable a tu iglesia, haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor. Salva a tu pueblo, Señor, tú que cuando los santos pastores te suplicaban como Moisés, perdonaste los pecados del pueblo, santifica por su intercesión a tu iglesia con una purificación continua. Salva a tu pueblo, Señor, tú que en medio de los fieles consagraste a los santos pastores y por tu espíritu lo dirigiste, llena del Espíritu Santo a todos los que rigen a tu pueblo. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que fuiste el lote y la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre esté alejado de ti. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de los pastores de la iglesia das la vida eterna a tus ovejas para que nadie las arrebate de tu mano, salva a los difuntos por quienes entregaste tu vida. Salva a tu pueblo, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Salva a tu pueblo, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir, ¡Pater Nostre, Cui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat Reñum tuum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis odie, e dimite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et me nos inducas intentationem, sed liberanos amalo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío Presbítero la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que, compartiendo los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.